en donde estrictamente hablando nosotros no diseñamos sísmicamente las cimentaciones diseñamos con elementos mecánicos ya modificados por efectos sísmicos o de viento y esos elementos mecánicos son los que usamos para el diseño entonces no debemos de ponerlo acá, de hecho eso fue un regaño de los geotecnistas que por otra parte, hay otro punto interesante, a ver si todo el mundo está de acuerdo conmigo no sé si vieron la versión 2008, en la versión 2008 hay, para fines de caracterizar el terreno pusimos una tablita en donde en función del número de golpes de una prueba de SAPT podíamos decir ser el terreno tipo 1, tipo 2 y tipo 3, no sé si usted la recuerda se los voy a mostrar porque creo que es interesante y va a venir en la próxima versión no sé si usted se desconectó, ¿qué hago? ¿Mario? ¿Quién? 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 ¿ Aplausos Aquí está Si se dan cuenta Esa tablita la pusimos Y fue multiplicada Sin embargo, últimamente Estamos dando un cambio que creo que va a ser Interesante Pusimos que para poder determinar Si era una roca Si era un suelo blando es porque el número de golpes Era menor a 15 No lo criticaron, claro Suelo medio entre 15 y 50 Suelo firme y denso Mayor a 50 y roca La crítica que hubo fue Que normalmente A partir de 50 Exactamente no sabemos Si es roca O es Un suelo muy firme Y después pusimos esto Roca, también nos equivocamos Yo creo Que una forma rápida es decir Que si hay Evidencia clara de ser roca Pues es terreno 1 Si Mi número de golpes Es menor a 50 Podríamos castigarlo y ser terreno O mejor dicho Si el suelo sí es menor a 15 Es dejar Terreno 1 Perdón, 3 Y si es entre 50 Y 15 Terreno 2 Podría ser una alternativa Para fines de análisis preliminares Solamente en caso de evidencia clara De que sea roca Pues es terreno 2 Si no hay esa evidencia Entonces es 2 Porque eso nos permite ser conservador Porque puede ser que sea un terreno 3 Pero como no tengo evidencia de que sea roca Pues le doy 2 Y a menos que tenga Certeza de que es un suelo Donde la penetración es muy rápida Pues entonces terreno 2 Y puede ser que entonces Esa tablita que fue criticada Durante mucho tiempo Pueda tener sentido ahora Colocando aquí Únicamente Evidencia clara De roca Porque al final De todas maneras Es ojímetro Pues estoy convencido Que la gente va Y en función de cómo lo ve La clasifica Porque no creo que haga los estudios Entonces una forma Mejor Una mejor forma de hacer esto Pues es con una Una aprehensión estándar Y con eso clasifica Los instalados ¿Perdón? Sí Ahí La interacción Ahí La interacción Solo estructura En el suelo Tres Es correcto Así Entonces bueno Creo que eso podría ser Y eso lo estamos ya Revisando y analizando Y a lo mejor Lo vamos a poner ¿No? Una forma rápida Pero al final Tiene que haber Al menos un estudio Una Este Un estudio De penetración estándar Por lo menos Para poder caracterizar ¿Está bien? Algo interesante Como dije Es Una vez que nosotros Hicimos muchos cambios De los más importantes Fue la transparencia ¿La transparencia por qué? Porque dos espectros No eran No eran No eran Claros Para distinguir Entre una chimenea Una torre O un edificio Una nave Es decir Que lo que se consideró Es que el espectro Fuera transparente Que dependiera únicamente Del peligro sísmico Del nivel de peligro sísmico Del lugar Y del efecto de sitio Y si ya quería usarlo Para poder calcular Fuerzas sísmicas Para diferentes sistemas Estructurales Entonces tendría Que definir Los factores En función Del sistema estructural Y que factores son Ductilidad Sobre existencia Redundancia Abormento diferente Al 5% Regularidad Interacción sobre estructura Amplificación por control De la tarde Es decir Aunque se vean Muchos factores Al final No es tan complejo Porque se resumen En valores Y son muy sencillos Pero Es la transparencia La transparencia Es que Yo tengo mi espectro Y ese espectro Lo puedo usar Para cualquier sistema Estructural Solo que Una vez que sepa Que sistema estructural Pues simplemente Defino que factor Debo usarlo Para reducirlo O modificarlo Porque no necesariamente Se reduce Entonces viene la versión 2015 En donde En la versión 15 Se trata de resolver Todos los errores Que tuvimos En la versión 2008 ¿Cuáles son Bueno De los cambios Más importantes Que Además de De agrupar O incluir Túneles Y lumbreras Que son los sistemas Que se están usando Sobre todo en la Ciudad de México O creo que en Yucatán También hay túneles Se pusieron Aero generadores Porque ya se están Construyendo Y ahí es Obligado Definir Por lo menos Niveles De peligros Entonces Aero generadores Como un sistema Estructural nuevo Túneles Lumbreras Torres De telecomunicaciones Aunque ya estaba En la versión anterior Y es una de las preguntas Que siempre hacemos ¿Qué es esto? ¿Un tanque? ¿Un peluco invertido? ¿Una chimenea? Aquí está El problema De tener Una variedad De sistemas Estructurales Y que no es posible Que un documento Los contenga a todos Entonces Esto Pues aquí tiene Unas columnas Gigantescas Arrastradas Entonces No puede ser Una estructura Pues no es un pelu No es una Chimenea Entonces Lo que hacen Varios grupos Es definir Diferentes espectros En función De diferentes factores Para poder Conseguir El que más Les convenga Pero eso No es lo correcto Por eso decía Que si nosotros No tenemos Contenido Quinteros de medición Sísmico Si se les abran Las puertas Para poder Definir Factores de Sobrecencia De utilidad De amortiguamiento Para cualquier sistema Estructural Siempre y cuando Estén justificados Correctamente Y como les decía Pues van a seguir Existiendo Nuevos sistemas Estructurales Estos son los RAC Que me comentaban Yo ya asumía Que ya habíamos Aclarado el problema Del RAC Que son las Estudas que soportan Tuberías Pero resulta Que también son RAC Estos Y que también Se diseñan Sísmicamente Nosotros no tenemos Criteros de diseño Sísmico Pero en Estados Unidos Si hay criterios De diseño sísmico Para RAC Por el contenido Que tienen Porque pueden Llegar a tener Masas importantes En la parte superior Entonces si se tienen Que diseñar Sísmicamente Entonces Con esto Como decía En estructuras industriales Pasamos de Navecitas industriales Al observar Estos sistemas Tan complejos Si se dan cuenta Esto no es Una nave industrial Ya que lo poseíamos Así Como si fuera Una nave industrial Entonces Pues se modificaban Radicalmente En sistemas Estructurales De naves industriales Pasamos de tener Un sistema A tener tres Lo vamos a ver También Adelante Y La claridad La verdad es que Nunca le vamos a dar gusto A todos Hay gente Que dice Que el documento Es demasiado extenso Que debemos Llegar A una norma Muy simplificada Y hay otros Y hay otros Dicen que está bien No vamos a darle gusto A la gente ¿No? Porque Pues nosotros intentamos Que a través de una serie De diagramas Pudiéramos Hacer más claro esto Y que en cada ecuación Pues pusiéramos Alguna Pues pusiéramos O aclaramos Por qué razón Pues resulta Que hay gente Que dice que eso Es demasiado Entonces vamos a tratar De ver Cómo lo resolvemos Al menos En esa versión Seguimos con una Descripción detallada De cada uno De los criterios Aunque yo no sé Si en la versión 2020 Pudiéramos Hacer algo Más resumido ¿No? ¿Qué se revisó En esa versión? Pues evidentemente La fuente Una vez que No habíamos tenido Sismos importantes Excepto el de Mexicali Para poder revisar La sismicidad Pero sí se verificó Y se revisó Y tuvimos Lo teníamos contemplado Las leyes de televisión Para los efectos Para el trayecto Y sobre todo Los efectos del sitio Porque fue uno De los cambios Más importantes En esta versión 2015 De las fuentes Sismogenéticas Estudiadas Se tienen 45 más 2 Que forman parte De la vista Entonces Si quisiéramos Hacer más estudios De peligro sísmico En México Yo creo que No tendría sentido Está suficientemente Bien estudiado El peligro sísmico En México Para que Pusiéramos más En ese tema La verdad es que Hay que cambiar Y verificar Algún factor Quizás Algún concepto Pero en el tema De peligro sísmico Creo que Está más que estudiado Si se dan cuenta El estudio se hizo Revisando la sismicidad En Este En Localizada en el plano Y sobre todo En la profundidad Entonces Todas esas sismicidad Se agruparon En diferentes fuentes Y cada una De las fuentes Forma O participa En el peligro sísmico Porque el peligro sísmico Es la participación De todas las fuentes De probabilidades De que ocurra sismos En cada una de ellas Y así es como Se genera El mapa De peligro sísmico Se dan cuenta Se agruparon Y prácticamente Cumple Con Todas las fuentes Que definimos Profundidades Magnitudes Estudiadas Etcétera Y aquí fue Donde agregamos Bavispe Porque este sismo 87 Fue Del orden De 7.4 Pero que generó Bastante Entonces con esta Fuente Que fueron Estas dos Se tomaron en cuenta El mapa Final Tiene esta forma Se dan cuenta Ahora si ya Tiene algo Incluido Así no lo teníamos Pero ya lo tenemos Entonces la evolución Pues es En el 65 Teníamos un mapa De regeneración sísmica 81 Se modificó Ya no son estados Son Ahora Líneas Aquí Cuentan las leyes urbanas Las Leyendas De ingeniería Que esto Lo hicieron a manita Y los grandes Investigadores Estuvieron poniendo Las líneas Sin embargo En la versión 2015 Esto se hizo Ya de manera Formal Los valores Están definidos Para tener Esta forma Ya no se hicieron Una rayita Sino que son Valores Límites Y cuando calculamos Unas síndocas Actualmente Ya no tenemos Que estar pensando Si estamos en B o NAC Sino directamente Los del programa Los dice Los de estados Eso lo vamos a ver Un poquito más adelante Pero Llegamos a una A un híbrido Si se dan cuenta Lo que hemos hecho No es que tengamos Cuatro zonas Si lo intentamos Lo volvimos a hacer Porque pensamos Que teníamos que hacer práctico La aplicación Del M2 Entonces la forma práctica Sobre todo Para los estudios pequeños Si tenía que tener Una reaccionización sísmica Sin embargo Si Van a haber espectros En infinidad de espectros Porque ya en la tabla Para construir los espectros No está A0 y C En la tabla A0 y C Se obtiene directamente Del programa Prodesis Entonces cuando yo los obtengo Pues va a tener un valor Diferente en cualquier parte De la república Aunque sí Simplifico otros parámetros Eso lo vamos a ver ahora Y Esa es una forma rápida Comparativa De los valores Si se dan cuenta Este es un espectro En roca Para Puebla En la versión 2008 Es la amarilla No, perdón La roca La versión 2015 Es la amarilla Es decir que Entre la versión 2008 Y 2015 Prácticamente no hubo Ningún cambio Aunque los poblados Crean que sí Hubieron cambios En la vispe Porque ahí Si consideramos Una fuente adicional Ahí sí hay cambio En los valores Pero en el resto De la república Prácticamente se mantuvo igual El peligro sísmico No lo modificamos Sustancialmente Eso ya hemos comentado Ah bueno Aquí Si se acuerdan Los valores Que vimos Registrados 140 de fracción Este es el valor Que se obtenga De pródisis 151.44 Es decir Que está cubierto Precisamente Lo que se esperaba Por ese lado Estamos bien Y yo creo que Ya para empezar Para que terminemos Esta noche Vamos a trabajar Eso lo vamos a ver Al final No voy a terminar En esto Pero sí me gustaría Que instalar El programa DECTRA Viéramos Cómo conseguimos Un espectro de respuesta Y con los registros Sísmicos Que les doy Como les dije Está la carpeta En donde vienen Todos los registros Sísmicos Del sismo Del 2010 Que creo que Pues si Están interesados Pueden Usarlos Voy a Voy a pasarme A una sola Pantalla En el caso De estructuras Costeras Marítimas Tendría que hacer Instrumentarse Están interesados Estamos trabajando Precisamente Criteros de edición Único Para estructuras Costa Fuera Pero En este momento Nos detuvimos Porque Pues ya CPS Convirtió En Empresa Colectiva Entonces No sé Cómo Voy a Venir Los cambios Pero Pues si No hemos avanzado En este punto Bueno Voy a ir Comentando Lo que les estoy Dejando En la carpeta Como V revamos Cerno V hay Cerno N U Se